En la ceiba llegó la máquina y destruyó, despedazó al Victoria, le metió 4 a 1, el equipo que dirige Héctor Barca que está sancionado, ganó con contundencia, el primer gol del partido lo marcó Joe Benavides en el minuto 22, disparo Benavides, golazo desde afuera del área, que colocación de Benavides para marcar el 1 a 0, el segundo lo hizo Pedro Valle de lanzamiento pedal en el minuto 43, así marcaba el paraguayo, era 2 a 0, pero el Victoria descontaba también de penal por medio de Josué Villafranca en el minuto 62, la máquina siguió atacando en el minuto 75, Junior Lacayo marcaba el 3 a 1 de cabeza, golazo de Lacayo, nada podía hacer el portero Harold Fonseca y el 4 a 1 final lo marcó Ramiro Roca, también de lanzamiento penal en el minuto 92, Real España ganó 4 a 1 y ahora es tercero en la tabla de posiciones.